Decía la canción que Sevilla tiene un color especial Y además de verdad Todos los que habéis ido a Sevilla lo conocéis Y yo en este espacio de la diversidad Me voy a ir a Sevilla para presentaros una asociación Que se llama Transdiversidad Y que la preside Leo Sánchez Que yo lo tengo al otro lado de la línea Hola Leo, ¿qué tal estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Pues muy contento de tenerte aquí De poder hablar contigo Y de que nos cuentes primero ¿Qué es Transdiversidad? Pues mira, Transdiversidad es una asociación Para personas trans Y bueno, empezamos a la dura en 2018 Llevábamos un tiempo antes Nos reunimos unas pocas de personas Nos reuníamos cada cierto tiempo Y bueno, nos apoyábamos un poco mutuamente Y decidimos crear una asociación Y bueno, hasta hoy Ayudamos a las personas que acuden a nosotros ¿Cuál es el objetivo principal de la asociación? Está bien, nos has comentado Que bueno, un grupo de gente que os conocéis Y decís, bueno, que esto hay que hacer algo Hay que hacer, hay que unirse Porque al fin y al cabo Que ser amiguetes de bar está muy bien O de terraza o de parque Está muy bien Pero claro, esto hay que hacer Hay que hacer algo Sí, mira, fundamentalmente Bueno, yo empecé en el activismo Cuando me di cuenta De las dificultades A las que me iba encontrando yo Durante mi propio tránsito social Y empecé un poco por Evitar que otras personas Al menos por donde yo pasaba Evitar que otras personas Tuviesen los mismos problemas Que iba teniendo yo Luego con la asociación Fundamentalmente Lo importante creo yo Y lo que creemos Es que lo importante son las personas Siempre Y que no se encuentren las personas solas Porque Aunque existen muchos referentes Hay un nivel de desinformación Con respecto a la transsexualidad Muy grande Y cuando Las personas empiezan Tienen muchas dudas Tienen muchísimas inquietudes Se encuentran con Muchas dificultades Igual pues Socialmente O en el ámbito administrativo Y El objetivo fundamental Es mantener a esas personas Acompañadas y apoyadas Y bueno Darles la información Que necesitan Acompañarles en su tránsito social Y Y por supuesto Por otro lado También está la faceta Del activismo político Que Que es toda la parte Luchar por las leyes Trabajar con la administración pública Básicamente Un poco Y educar También Educar Educar en escuelas Educar en centros de salud Oye El colectivo trans Lo tiene Especialmente complicado Dentro del colectivo LGTBI ¿Vale? Y yo Me vas a decir ¿Por qué es más complicado? Lo tiene más complicado Primero Hay una cosa que yo no entiendo Que es que el colectivo trans Fue el primero que salió a la calle A defender los derechos del colectivo Y ahora son los más marginados Este colectivo Es el más marginado Dentro del colectivo LGTBI Es el más marginado Esto es una realidad Complicado Cuando Cuando inician su proceso Cuando son jóvenes Cuando son adolescentes Complicado En su vida En la incorporación Al mundo laboral Y complicado En la tercera edad Porque yo Este tema Era algo que no había hablado mucho Pero hace unas semanas Me dijeron Ya Miguel Pero es que tú te centras En lo que es la integración En el mundo laboral Pero te olvidas De algo muy importante Que es que El colectivo trans Las personas trans También se hacen mayores Y envejecen Y esa es una problemática Es decir Que el colectivo trans Tiene una problemática Desde que nace Como decía Cuando nace Cuando crece Y cuando muere ¿Cómo se ataja eso? Sí, efectivamente Pues se ataja Con mucha dificultad Principalmente Además de la educación Que yo siempre insisto mucho En que En que la educación De la población general Es básica Básica Para Que las personas El resto de las personas Entiendan Que esto Forma parte Del Del mismo Constructo social En el que vivimos Todes Aparte de eso Para eliminar Todas las Formas de discriminación Es necesario Que se regule Específicamente Para abordar Las necesidades De una persona trans En todos los aspectos De su vida Porque Además de Como decía Además del Ámbito educativo Que se está recogiendo Cada vez mejor Que son ámbitos Autonómicos O el sanitario Hay sectores De la población De los que nadie Se acuerda Nunca Como las personas mayores Nadie se acuerda Nunca De esas personas Cuando no son trans Pues cuando son trans Menos Y el hecho De la diversidad Corporal Es algo Que siempre Va a existir Que siempre Ha existido Y que debe ser Considerado A nivel médico Que igual Una persona Una persona mayor Que acuda A una residencia Pública Por ejemplo Siendo trans No solo Hay que centrarse En que esa persona Esté Considerada Según Según Su sexo Sentido Sino también Que esa persona Tiene una diversidad Corporal A la hora De atenderla Medicamente Y no puede Sentirse mal Hay personas mayores Trans Que no acuden Al médico Por miedo Y eso Habría que erradicarlo Eso habría que erradicarlo Además de verdad Oye Estamos hablando Nos hemos ya metido De lleno En tema de la ley Estas semanas Está muy 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 en boca De todo el mundo La ley trans Yo no voy a entrar A valorar la ley trans Porque primero Porque no la conozco En profundidad De acuerdo Entonces no voy a entrar A valorar El cruce de acusaciones Que han habido entre partidos Porque no es El objetivo del programa El objetivo del programa Es conocer La problemática De los colectivos Dar espacio A la diversidad Y quiero que vosotros Que imagino Que sí que estaréis Al corriente De ese proyecto De ley trans Tan pedido Tan solicitado Y tan esperado ¿Cómo lo habéis visto? Si os ha llegado Si tenéis conocimiento Si responde Si responde A las expectativas Del colectivo ¿Cómo está Ese anteproyecto De ley trans? Bueno La ley A ver Lo único Que te puedo decir Es que la ley Es muy necesaria Muy Muy necesaria También decir Que bueno No sé Si esto es De conocimiento De la mayoría De las personas Aunque debería Hay una serie De competencias Que están Repartidas A nivel autonómico Son competencias De las autonomías Ya existe Una ley integral En todas las autonomías Además Yéndonos un poco Fuera Si nos vamos A otros países Sin esa ley Estamos un poco Por detrás Del resto De Europa Y de países Como Uruguay Como Argentina Que tienen Una ley integral Muy potente Y muy necesaria Y bueno Es una ley Muy necesaria Y A ver Que no tiene Pienso que no Que no tiene Mucha discusión Que estamos hablando De derechos De derechos humanos De derechos De personas Que Que forman Formamos parte De un De un sector De un sector De la De la población Que está Que está en riesgo De exclusión En Muchísimos Muchísimos casos Y está en riesgo De exclusión Por ser trans Y Oponerse a eso Creo que es algo Un poco No sé Ir en contra De los derechos humanos De las personas Creo que no Amite discusión Ni polémica Ni Es lo que es Es una discriminación Directamente Polemizar Es una discriminación Estaba yo Aquí leyendo Que estoy Hablando con Leo Y me está viendo Que estoy con el móvil Y está diciendo Que estoy mal educado Que está hablando conmigo Y está con el móvil Tengo aquí en el móvil Una cosa que yo te quería leer Del Boletín Oficial Del Estado Del lunes 1 de febrero Del 2021 Es decir De hace muy poquito La resolución Del 25 de enero Del 2021 De la Diputación Provincial De Huesca Referente a la convocatoria Para aprobar Varias plazas Y dice 10 plazas De auxiliar administrativo Pertenecientes A la escala De administración general Mediante el sistema De oposición En turno libre Dos de ellas Reservadas para personas Con discapacidad Y una Reservada para personas Transsexuales Yo no sé si conocías Esto de Huesca Y ya es hora De que alguien De que alguien De que alguien Por Dios De que alguna administración Empiece a hacer una reserva Para el colectivo trans Porque el cupo trans Está aprobado en Argentina Como tú muy bien decías Está en Uruguay También como tú muy bien decías Y ya era hora De que aquí en España Bueno pues en las administraciones Hagan también un cupo Una reserva de plazas Para personas trans Porque es necesario Lamentablemente Es necesario No tendría que serlo Yo digo lo mismo No tendría que ser necesario Pero lamentablemente Lo es Porque como me decían Hace unas semanas Un amigo Cuando le estaba hablando Con él también Me decía Mira Miguel Hasta que la gente No entienda Que hay hombres con vagina Y mujeres con pene Esto no va No va No va a avanzar Que esto es así Hay hombres con vagina Y hay mujeres con pene Esto es una realidad Hasta que la gente Eso no lo entienda Y no lo asimile Pues no vamos a avanzar Ni vamos a ganar en derechos Ni vamos a ser iguales A los demás Y yo creo que esta De la diputación de Huesca Es un paz adelante Veía que me decías así Con la cabeza Que es algo muy importante Y ojalá se hiciera Que esto fuera extensible A más provincias Y a más comunidades Sí Creo que Por eso es que es necesario Una ley estatal Que Un poco que regule Y que Porque Este tipo de medidas Al ser medidas Medidas locales Medidas autonómicas Tienen Aparte que tienen Un alcance corto Tienen una duración corta Y Es necesario Es como Como si estuviésemos Poniendo pequeñas tiritas A una herida muy grande Es necesario cortar La hemorragia No Ir poniendo tiritas pequeñitas Así El problema Nunca se va a solucionar Que es lo que tú dices Lo que tiene que pasar Es que esto no ocurra Que llegue un momento En el que no sea necesario Pero para eso Nos queda un camino Un camino largo Y el camino es ese Muy largo El camino muy largo Oye déjame que vuelva Que nos hemos metido En los Berenjenales políticos Que son jardines Que siempre acabas Pisando alguna flor No me preguntes cómo Pero siempre acabas Pisando alguna flor En ese jardín Asociación Transdiversidad De Sevilla Tenéis una página web Que es Asociación Guión Transdiversidad Punto Mocello Mocello Que es M-O-Z-E-L-L-O Punto es Que ahí tenéis Bueno pues Os lo digo yo Tenéis Cómo conocer la asociación Contacto Eventos Fotos Información Si quieres participar Cómo hacerlo Noticias Hay un blog Y ahí entro yo Que la gente Que quiera contactar Con vosotros Que Cómo lo tiene que hacer Y qué servicios Les podéis prestar Pues puede contactar Con nosotros Por Por la A través de la página web O la de Facebook Que también tenemos Una página en Facebook Que es Asociación Transdiversidad Que es igual Más rápido Puede contactar Con nosotros Por teléfono Que también aparece En En la página De De Facebook Y creo que en la página Que en la página web También está puesto Y bueno Pues En todos los ámbitos Podemos ayudar Aparte de Bueno Nosotros también Tengo que decir Que ya que hemos estado Hablando un poco De que somos El colectivo Más Más olvidado Dentro de Tengo que decir Que bueno Que ya Estamos avanzando Mucho A ese respecto Nosotros colaboramos Con Aparte de con Crisalis Que es una asociación De familiares De menores De menores trans Muy grande Aparte de Colaborar con Crisalis Y llevar un poco Ir un poco De la mano También colaboramos Con Con Asociaciones Y entidades De También del resto De letras Y A ver Al menos aquí Hay Hay un ambiente Bastante Bastante bueno Un ambiente de colaboración Y Se van creando Redes Que es importante Nosotros Bueno Acudimos a Recursos externos Para Para Si la persona Pues igual Tiene problemas A la hora de En su entorno Social O Pues tenemos Recursos externos Para Echarle una mano Tanto psicológico Como dentro del campo De trabajo social Y Bueno Después toda la información Que necesiten A la hora de cambiar Documentación De acceder al sistema Sanitario Si tienen algún problema Dentro del sistema Sanitario Y Resolver dudas Que hay muchas dudas Hay muchos También muchos mitos Acerca de la Transsexualidad Y la persona Que empieza Empieza con esos mitos Y bueno Un poco también Educar a ese respecto Y En fin Cualquier cosa Que Que puedan necesitar Relacionada con Con esto Siempre hacemos Todo lo que Está en nuestra mano ¿Qué mensaje le mandarías A toda la gente Que te está escuchando En este programa En esta semana? Pues Bueno A las personas Trans Que Que estén Estén escuchando Y estén Y estén Y estén dudando Y este Les diría que Que es lo que digo siempre Que A pesar de todo Merece Mucho la pena Mucho la pena Dar el paso Por Por la felicidad Que se encuentra después Cuando Por fin Puedes ser Quien eres A pesar de todo El miedo Que da al principio Luego Luego es más El miedo Que tienes Que Lo que ocurre En realidad Y a las personas CIS Que me estén Escuchando CIS Es una persona Que no es Trans Es CIS A las personas CIS Que me estén Escuchando Que se informen Sobre todo Que se informen Antes de hablar Sobre todo Y que se preocupen Por conocer Una persona Trans Que igual Se dan cuenta De que es una persona Como cualquier otra Que lo es Que lo es Es decir Que igual se dan cuenta Que es una persona Como cualquier otra No, no Que lo es Aunque haya gente Que piense que no Que eso Que no Que sí Que lo son Son personas Como tú Que me estás escuchando Como yo Que estoy hablando Es decir Exactamente igual Yo te digo Las palabras De este amigo Fueron eso Mira Miguel Cuando la gente Asuma que hay Hombres con vagina Y mujeres con pene Estará todo solucionado Ahora De aquí A que lo Asimilen Y que lo admitan Y que lo Y que lo puedan Ellos interiorizar Bueno Pues aún queda Un camino muy importante Por delante Para hacerlo Leo Sánchez Del Villar Que no te he dicho El segundo apellido Siempre me acuerdo De papá Pero nunca me acuerdo De mamá Es el primero Es que tengo Un apellido compuesto Ah Ese Sánchez Del Villar Es todo junto Todo un apellido Anda pues fíjate Yo Fíjate La metedura de patas Ha sido inmensa De dimensiones épicas Que ya sabía yo No hay entrevista Que no yo haga una picia Con algo de los nombres Es que eso Eso es así Como decía Aquella muchacha Yo El mundo me hizo así Soy rebelde Porque el mundo me hizo así Y yo soy con los nombres Leo Sánchez Del Villar Que muchas gracias A su excepción Transdiversidad de Sevilla Que ha sido un placer Tenerte aquí Que esta es tu casa Es vuestra casa Para cualquier cosa Que queráis comentar Que queráis decir Pues solamente tenéis Que llamar a la puerta Del despertador Y se os abrirán De par en par Como no podía ser De otra manera Un abrazo grande Gracias a ti Miguel Gracias por la oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!